Y esta es la historia de la triste novela de amor que muchos han pasado Y te lo dice, toco su grupo y imaginación, usted Y hasta allá, un mar avance La novela de amor se ha terminado, sin capítulo final se han quedado Y anunciando nuestra separación, la novela llegó a su triste final Y pensar que algún día llegaría a mí La novela terminó, nuestra vida se acabó Y pensar que algún día llegaría a mí La novela terminó, nuestra vida se acabó Tantos años juntos, nunca pensé Que todo era una novela de amor La novela de amor se ha terminado, sin capítulo final se han quedado Y anunciando nuestra separación, la novela llegó a su triste final Y pensar que algún día llegaría a mí La novela terminó, nuestra vida se acabó Y pensar que algún día llegaría a mí La novela terminó, nuestra vida se acabó Por loco Música 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 Música